Funda Medios presenta Medios, País y Asamblea Jornadas de Reflexión Capítulo 3 Medios y Gobierno Una entrevista con Rafael Correa y Jorge Lanata Ya pasó un minuto y todavía no me echó de acá y yo soy periodista, ¿qué pasó? ¿Ya están grabando? Estamos grabando, estamos grabando No, soy periodista de buena gente y algunos incluso bastante capaces Hay algunos que hasta parecen personas No, algunos, todos son personas pero puede haber personas mala fe, buena fe, mediocres, competentes ¿Sabe que se dice todo usted con respecto al tema de la pelea con la prensa, no? ¿Sabe cuántos segundos de sueño me quita eso? No le importa nada No, a mí, mire, si algo he aprendido en estos siete meses de gobierno es en responderle a la gente, no a los periodistas y hay una enorme diferencia Ahora, ¿usted realmente cree que la prensa es responsable de los males de Ecuador? No, pero si ha contribuido parte de esa prensa siempre hay excepciones, ¿no? Pero en general yo le podría decir con mucho dolor porque quisiera poder decir lo contrario que la prensa es bastante mediocre y con fuertes intereses privados cuando debe cumplir una función social ¿Qué diario leían en su casa? Yo el universo, soy de Guayaquil ¿Y guarda un buen recuerdo de esa lectura del universo? Bueno, si quiere que le cuente alguna anécdota como presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador organicé por el año de La Paz me parece que fue el 85 tremendo festival por La Paz invité a poderlo nuevo, artistas de todo el país y me iba a auspiciar el universo iba a dar propaganda todos los días y cuando se me ocurre apoyar como federación a una ley que prohibía la propaganda de cigarrillos, alcoholes a la cual se oponían los medios de comunicación porque perdían plata después de eso no me volvieron a dejar ni a entrar al universo esos son algunos de los recuerdos que tengo Hay varios mitos con respecto al porqué de su pelea con la prensa hay algunos que dicen que cuando usted volvió a dar clase en la Universidad de San Francisco lo acusaron de un hecho de corrupción y nunca se desmintió ¿De dónde sacan eso? No lo sé, le pregunto Pero ese es uno de los problemas Usted es un periodista de fama internacional ¿Cómo se puede basar en rumores? Dígame, ¿cuándo se dijo eso? Por si acaso mi enfrentamiento con la prensa nunca tuve buenas relaciones con la prensa desde que fui ministro de Economía porque sacaban unas barbaridades vea cuando salí del ministerio en agosto del 2005 sacaron mil millones el déficit después de cuatro meses se verificó que había un superávit el más alto de los últimos años y jamás rectificaron Hay otros que dicen que usted se pelea con la prensa para evitar pelearse con enemigos reales y que como la prensa no es un gran enemigo para nadie Esa gente me sobreestima yo soy auténtico y digo lo que creo que se tiene que decir ¿Qué cosas cambiaron en Ecuador desde que usted está a cargo de la presidencia? Algunas cosas y las encuestas lo dicen por ejemplo, si usted hacía encuestas en la campaña electoral 70% de los ecuatorianos veían el futuro con pesimismo que íbamos a estar peor hoy 70% de los ecuatorianos dice que el futuro va a estar mejor y eso es muy importante porque nos habían robado hasta la esperanza ¿Qué cambios estructurales usted llevó adelante o intenta llevar adelante? Cambios profundos vea el próximo presupuesto donde se reduce sustancialmente el servicio de la deuda y aumenta sustancialmente la inversión social ese es un cambio importante otros cambios importantes ¿Cuánto se pagó la parte del Fondo Monetario de la deuda? Sí, pero eso era para el caso de Porni 16 millones de dólares Claro, ¿y cuánto le queda de deuda a Ecuador? ¿Con el Fondo Monetario? No, no, no En deuda está de unos 10 mil millones de dólares un poquito más, ¿no? 10.500 por ahí Y me decía usted Bueno, otros cambios fundamentales volver a ubicar educación, salud, vivienda como derechos fundamentales de la familia ecuatoriana no como mercancías ¿Qué significa eso? Hacer una enorme inversión en educación, salud, en vivienda ¿No hay posibilidad de clientelismo aumentando los subsidios? Bueno, ese es el discurso del neoliberalismo para delegitimar los subsidios pero los subsidios son instrumentos instrumentos de eficiencia con adecuados subsidios usted puede mejorar la eficiencia en un mercado o sobre todo en sociedades como las nuestras instrumentos de redistribución estamos en las sociedades más desiguales del mundo ¿Cómo nos van a decir que no podemos utilizar subsidios? Es una barbaridad Si es un poderoso instrumento de redistribución Ahora, los subsidios no son temporales, son permanentes Depende, hay algunos que hasta que mejore la situación del país por ejemplo, el subsidio al gas ¿Por qué consumimos gas? ¿Por qué? Porque tal vez no hay energías alternativas estamos en un fuerte programa de energías alternativas probablemente vaya disminuyendo poco a poco la demanda del gas mejorando el suministro de electricidad bajando el coste de esa electricidad y quién sabe, en el mediano plazo puede reemplazar las cocinas a gas por cocinas eléctricas cuando la electricidad tenga un costo razonable El problema que hay con los subsidios y no lo digo esto del liberalismo ni mucho menos es que envilecen la relación porque es una manera por la cual la gente no sale a buscar trabajo porque recibe subsidios No, eso es una exageración ¿Es que eso es así? No, 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 yo le puedo refutar eso y tal vez usted sabe desarrollo, yo también pero incluso depende de cómo se lo oriente por ejemplo, el buen desarrollo humano que se le da una perspectiva asistencialista caridad para los pobres hoy lo hemos dignificado, lo duplicamos y lo enfocamos como la retribución el reconocimiento del trabajo de las madres pobres en el hogar usted sabe que hay un gran trabajo que se llama el producto del hogar que no es reconocido entonces lo planteamos como un reconocimiento a ese trabajo en el hogar e incluso con ese bono pueden adquirir automáticamente crédito del Banco Nacional de Fomento hasta 360 dólares es decir, el monto en un año del bono para poner su negocio en todo subsidio hay una contraprestación por parte de quien lo recibe así es, hay corresponsabilidad por ejemplo, esas madres tienen la obligación de matricular a sus hijos en la escuela tienen la obligación de llevar a sus hijos al subcentro de salud, etc. ¿Me puede explicar qué es el socialismo del siglo XXI? Ah, maravilloso, pero no es fácil No lo he entendido No se lo puede empaquetar en conceptos sencillos porque básicamente son principios más que modelos pero les puedo decir algunos principios coincidentes con el socialismo tradicional y otros no coincidentes por ejemplo, clave y que nos diferencia enormemente el neoliberalismo y lo que hemos vivido en los últimos 20 años supremacía del trabajo humano sobre el capital si usted ve, Jorge, lo que se ha hecho con las políticas económicas en los últimos 20 años es convertir al ser humano en un instrumento más de producción en función de las necesidades de acumulación del capital y de ahí viene la tercerización el trabajo por hora la flexibilización laboral, etc. Eso es la antítesis del socialismo del siglo XXI para nosotros el trabajo humano no es un factor más de producción es el fin mismo de la producción Otra característica Ahora, ¿de qué manera llevarlo adelante? ¿Cómo? Protegiendo, recuperando los derechos laborales Aquí usted vea cuando llegamos al gobierno había el contrato por hora ¿Sabe cuánto se pagaba por hora en este país? Un dólar por hora Menos que el salario mínimo cuando los trabajadores que ganan salario mínimo tienen estabilidad laboral y el trabajador por hora no Es una aberración Es decir, sin estabilización se le pagaba menos un dólar por hora ¿Y sabe el reglamento que dictó Gutiérrez? ¿Cuánto permitía que tenga una empresa en trabajadores por hora? 75% de trabajadores Es decir, se quería tener empresas sin trabajadores Es una barbaridad Entonces es una característica Otra característica La importancia de la acción colectiva Superemos esta falacia que el individualismo es el motor de la sociedad que convirtió al egoísmo un execrable defecto humano en la máxima virtud social La competencia y el modo de vida otra barbaridad Peor entre países No querían poner a competir entre países Rescatar la importancia de la acción colectiva Y la acción colectiva a nivel social se ejecuta a través del Estado Entonces lo que le estoy diciendo es la importancia del rol del Estado en el desarrollo y particularmente en economía Otra característica sumamente importante dar más importancia relevancia a los valores de uso como se llama en la teoría clásica que a los valores de cambio es decir, al precio El neoliberalismo el capitalismo tiende a producir cosas con alto precio pero con pequeño valor probablemente sobre todo en sociedades con pésima distribución del ingreso como la ecuatoriana Cuando lo importante es generar valor ¿Cuál es el precio del medio ambiente? ¿Cuál es el precio de la paz social? de la seguridad ciudadana? De todo eso nos tenemos que preocupar y eso no lo resuelve el mercado Y por último si usted quiere en las coincidencias con el socialismo tradicional está esa énfasis en la justicia social que es fundamental en la región más desigual del mundo Usted sabe que América Latina es el continente con mayor desigualdad del mundo y la región andina la región con mayor desigualdad dentro de ese continente ¿Cuáles son las diferencias con el socialismo tradicional? En el siglo XXI nadie puede sostener la estatización de los medios de producción creemos que sí algunos medios de producción estratégicos deben estar en manos del sector público ¿Cuáles? Por ejemplo los recursos naturales El petróleo El petróleo ya lo dice la constitución pero no se lo aplica por si acaso pero lo que sí buscamos es la democratización de esos medios de producción Usted sabe la concentración que existe en nuestros países en medios de producción y buscar formas alternativas de propiedad como cooperativismo asociatividad etcétera Es una gran diferencia con el socialismo tradicional Otra fundamental superar el materialismo dialéctico O sea hay varios socialismos Usted sabe el socialismo cristiano siempre rechazó el materialismo dialéctico Hoy nadie puede hablar de materialismo dialéctico cambio violento lucha de clases etcétera entre las diferencias con el socialismo tradicional Otra importantísima diferencia que yo creo que fue uno de los grandes errores del socialismo tradicional Los modelitos Busque en el catecismo en la página tanto la respuesta a tal problema No hay modelos no hay recetas No hay respuestas antes de saber las preguntas Hay principios como los que le he enumerado al inicio de mi intervención Y si usted quiere dentro de las diferencias con el socialismo tradicional Bueno le insisto no al cambio violento no a esa estatización de los medios de producción no a los modelos y a tener las respuestas antes de conocer las preguntas Ahora fíjese que si hay algunas cosas del socialismo tradicional a pelearse con los medios de comunicación Eso es el socialismo tradicional Entonces Tony Blair era un socialista No, no, pero no se peleaba con los... ¿Cómo que no? ¿Quién cree que le dijo bestia salvaje a los periodistas? ¿Usted? No, yo le dije Tony Blair dijo bestia salvaje Pero en las tantas teriversaciones de la prensa sacaron Correa y le dijo bestia salvaje Yo dije Tony Blair les dijo bestia salvaje Mire, yo es más iba a pasar ahora unos tales ¿Vean? Vean los completos ¿Eh? ¿Vean los completos? Pero me pidieron que no los pasara Ah, yo lamento mucho No importa Yo no tengo ningún problema Yo le leo solo los títulos con eso me parece que alcanza Uno se llama bestia salvaje el otro gordito horrorosa el otro expulsión periodista el otro agradezca que soy presidente y el otro buque escuela guayas verga ¿De dónde sacó ¿De dónde sacó esos titulares? ¿La prensa escrita? No, no, no Porque si quiere que le dé un consejo nunca cree en nuestra prensa escrita En ninguna En ninguna variación de su prensa escrita Bueno, algunas se la aciertan pero a mí me han sacado cosas entre comillas que nunca he dicho ¿Le quiere que le diga un ejemplo? Por ejemplo, sacaron que que alguna vez dije que todos los hay mala fe en ciertos grupos entre ellos los periodistas dijeron no me acuerdo si el tema de la mala fe sacaron Correa dice que todos los periodistas son mala fe esa es la forma de transversar y manipular de nuestra prensa Bueno, mire yo lo he escuchado a Chávez en Uruguay hace poco decir una cosa que sinceramente me asombró mucho y que pasó inadvertida pero el presidente Chávez dijo el peor mal de la humanidad son los medios de comunicación Yo creo que es una exageración pero sinceramente creo que en nuestra realidad los medios de comunicación no contribuyen al desarrollo hay una lamentablemente hay una contradicción en la propia naturaleza de la comunicación que son medios privados agentes privados cumpliendo una función social y lastimosamente muchas veces no pueden superar sus intereses privados dijo el presidente Chávez eso después de una denuncia de corrupción habría que ponerlo en un contexto ¿se acuerda cuando se encontró esa valija con 800 mil dólares en el aeropuerto de Buenos Aires? Sí, pero hay muchos ejemplos por ejemplo esta entrevista se está difundiendo en un canal que pertenece a un banquero ¿es que puede ser objetivo este canal? por ejemplo hace poco discutimos en este país la ley de justicia financiera para regular a la banca ¿es que podía ser objetivo este canal? propiedad de un banquero en la discusión de la ley pero por si acaso para que se entere que está saliendo un canal propiedad de un banquero ¿y a usted qué le parece que está mal? Sí, yo creo que hay que es una relación incestuosa nefasta para la sociedad mezclar comunicación social con intereses económicos ¿y pero no hay otra manera Correa? ¿cómo va a poner? hay países que prohíben que grupos financieros posean medios de comunicación en determinada región y mezclando medios electrónicos con gráficos pero evidentemente usted tiene que tener el dinero para montarlo un canal ¿y de dónde lo sale? y ojalá aquí hay canales de televisión y periódicos que tienen tradición periodística pertenecen a familias que siempre se han dedicado al periodismo y nada más que al periodismo pero cuando usted es banquero y tiene un canal de televisión y son sus empleados los reporteros periodistas ¿es que esos reporteros periodistas pueden ser objetivos sobre todo en asuntos que tratan sobre la banca? debieran serlo y si no lo son perderán pero sabe que si no lo son si no lo son perderán público no bueno es que yo le diría con el mismo criterio si usted quiere un canal del estado ¿usted cree en un noticiero? es un bonito argumento Jorge ¿usted cree en un noticiero? yo también quisiera creer ese argumento ¿usted cree en un noticiero que hable mal de usted en el estado? ya le respondo pero yo quisiera creer en ese argumento que solito el público va a escoger el canal más creíble pero eso no es cierto usted sabe que no es cierto ni aquí ni en Estados Unidos ni en Alemania ni en China entonces la desinformación engaña a la gente sobre lo que usted dice a mí no me interesa saberlo mal o bien de mí siempre y cuando sea con buena fe y con capacidad pero cuando es con mala fe y con incompetencia yo creo que molesta a cualquiera al volver si aquí un canal participa en un golpe de estado es motivo suficiente para inmediatamente suspenderle la frecuencia ¿qué va a pasar con el tema del casamiento gay en la asamblea? volvemos en un momento le leo un perfil que escribió sobre usted en el país de Madrid dicen quienes lo conocen coinciden en calificarlo de íntegro vehemente generoso y mueve sueño cuando la vida le va bien está muy bien si hubieran dicho la mitad de eso de mí me va a recontrar bien la vida bueno es usted el presidente mire están todos aquí mirándolo o sea a usted va mejor que a todos de los que están aquí reconoce sin embargo que es de ideas fijas que oye pero no escucha y que su tozudez y soberbia en apenas tres meses en el poder le han puesto al borde del autoritarismo ¿escucha o no escucha? no yo soy un hombre que escucho mucho aunque no parezco porque soy apasionado eso tiene razón y algunas veces se confunde ese apasionamiento y esa vemencia con prepotencia y lo que más detesto es la prepotencia y por el contrario como académico escucho mucho pregúntenle a mis colaboradores más cercanos pero esas son las famas que se riegan y bueno yo respeto ese criterio cuando es con buena fe y con competencia cuando hay mala fe y con competencia así me molesta mucho usted me habló antes del canal porque está saliendo esto al aire se van a vencer las licencias ¿usted las va a renovar? bueno si no hay ningún motivo para cancelarlas por supuesto que se las renovará pero la ley es muy clara que si se han cometido faltas graves por ejemplo un país de América Latina no renovó la frecuencia a un canal que participó en el golpe de estado en ese país y se armó un escándalo si aquí un canal participa en un golpe de estado es motivo suficiente para inmediatamente suspenderle la frecuencia ahora ¿cómo podría un canal entero participar de un golpe de estado? ¿cómo? promoviendo un canal los maquilladores los iluminadores los que tiran los cables no, pero por favor pero lo importante es el dueño del canal entonces entran preso al dueño del canal pero no hay problema no cierran el canal y quitan el trabajo no hay problema se le quita la frecuencia se la pasamos a organizaciones sociales cosa que el maquillador el camera etc. no pierde su trabajo pero ese dueño si pierde su canal porque los canales los medios de comunicación les insisto son agentes privados que cumplen una función social ¿van a poner un canal público aquí en Ecuador? sí señor ¿en qué términos? ¿cuándo? pensamos que para el 30 de octubre cuando empieza a funcionar la asamblea y transmita directamente la sesión de la asamblea sí probablemente no cumplamos con los plazos estamos un poquito atrasados será un canal en los canales 48, 49 fíjese las contradicciones ¿el cable? las frecuencias ¿es la VHF o la UHF? claro VHF sí, UHF pero fíjese las contradicciones las principales frecuencias son del 1 al 13 ¿verdad? esa es la U ¿cómo se llama? siempre confunden eso ¿VHF o UHF? del 1 al 13 es VHF ¿verdad? la frecuencia son del Estado y el Estado no tiene frecuencia VHF para su canal no, no en realidad no son del Estado son de la humanidad no, no son de la sociedad ecuatoriana son de la humanidad y la humanidad a través de la OIT se la cede a los países no son del Estado muchísimas gracias yo respeto su criterio pero considero que la frecuencia en este pedacito de tierra llamado Ecuador es de la sociedad ecuatoriana y el representante perdónenme el representante institucionalizado de la sociedad se llama Estado estamos de acuerdo pero no es lo mismo Estado que sociedad el representante institucionalizado ¿cómo actúa? ¿a través de quién actúa la sociedad? el Estado es la comunidad jurídicamente organizada estamos de acuerdo la frecuencia son del Estado es decir de la sociedad ¿y piensa darle a ese canal control parlamentario? ¿qué no va a controlar? ¿en qué sentido el control parlamentario? en Europa en general los canales públicos tienen control del parlamento porque se supone que es más independiente el parlamento que el poder ejecutivo ay Dios mío aquí creo que es lo contrario en todo caso si no pregunte la tabla de autoridades de control nombrada por el parlamento ¿tiene mayoría? en el parlamento sí nosotros nosotros no tenemos un solo diputado ni siquiera presentamos bueno va a tener ahora en la asamblea constituyente vamos a ver creemos que como vamos la vamos a ganar y ahí tendrá que disolverse el congreso y llamar a nuevas elecciones de diputados porque este congreso no representa a nadie en todo caso mire va a ser un canal público del estado no del gobierno y va a tener un cuerpo directivo independiente del gobierno donde participe sociedad civil y otros grupos como universidad etc pero que tenga libertad para informar que no dependa de intereses privados tampoco el gobierno ojalá lo puedan lograr por supuesto ojalá lo puedan lograr yo creo que lo vamos a lograr fíjese que el telégrafo ya es público y vaya vea pues si hay sesgo en información como nos quisieron acusar alguna vez es un periódico el telégrafo si 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 conozco por qué en ecuador no lo digo solo por usted creen que todo se arregla con una nueva constitución bueno yo nunca he dicho eso eso lo dijeron los medios de comunicación porque hubo 19 constituciones así es pero nunca ha habido un gobierno de la revolución ciudadana en todo caso creemos que es una condición necesaria para salir adelante pero usted sabe desarrollo yo también sabemos que no existen condiciones suficientes se puede tener la mejor constitución del mundo que sin buenos gobiernos va a ser un desastre pero se pueden tener los mejores gobiernos del mundo que con malas leyes una mala constitución es poco lo que se puede hacer y eso es lo que nos sucede actualmente estamos atados de manos no se imagina la cantidad de restricciones que tenemos por una constitución pésimamente elaborada y que trató de legitimar el neoliberalismo y que cambios hacen falta en la constitución para que en su opinión el país funcione para empezar para tener una verdadera democracia mecanismo de elección de legisladores donde los legisladores sean verdaderamente representantes de la ciudadanía fíjese lo que sucede actualmente el congreso tendrá 3% de credibilidad a quienes están representando ganamos con el 82% la consulta popular el sí le dio al no el 7-1 el 15 de abril pero el 60% del congreso se oponía a la consulta popular a quienes representan estos señores y los ciudadanos que supuestamente somos los representados cruzados atados de brazos no podemos hacer nada tiene que haber revocatoria el mandato tiene que haber elección por distritos para que ese legislador tenga que rendir cuenta a sus electores el hecho de que se convoque a democratizar la democracia que de última sería eso una democracia más participativa más real a través de lo que aquí llaman boletas lo que llamamos nosotros boletas sábana acá lo llaman boleta en plancha no es antidemocrática la boleta ese es otro error seguramente ya sé con qué periodista haber estado conversando y no entiende la diferencia yo les juro que desde chiquito tengo idea solo no se preocupe he tenido alguna no muchas confunde ciertos periodistas aquí para que vea el nivel de nuestro periodismo confunde voto en plancha con voto en lista en plancha significa que usted tiene un casillero marca el 35 y está eligiendo a toda la lista pero la constitución si quiere le busca aquí el artículo obliga manda a que se pueda votar por lista o entre lista entonces tiene que tener agrupado por lista los candidatos no por orden alfabético de acuerdo pero usted tiene que marcar cada casillero eso no es voto en plancha eso es voto por lista ¿usted cree que la gente que va a votar conoce al número 8 o 9 de la lista? algunos números si los tienen muy posicionados algunos si muy identificados ¿pero no le parece un poco antidemocrático votar a gente que uno no conoce? vea mi querido Jorge estamos en el proceso más democrático de la historia de este país primero una consulta popular para que el pueblo decida si quería una asamblea con el estatuto que presentamos aprobado ese estatuto ese estatuto dice que todos los candidatos tendrán igualdad de oportunidad de los medios de comunicación financiado por el Estado nunca se ha dado esto es cierto que mayor democracia tuvieron para inscribirse que recoger firmas los ciudadanos y los partidos políticos antes los partidos políticos no tenían que recoger firmas se exigió la absoluta secuencialidad y alternabilidad de género es decir hombre-mujer o mujer-hombre y el alterno lo opuesto si es una mujer el principal el alterno un hombre por primera vez tienen representación en un cuerpo político colegiado como la asamblea los migrantes los 3 millones de ecuatorianos viviendo en el exterior van a tener 6 representantes de la asamblea no pudimos darles más porque solo habían 140.000 inscritos y por último después de que esa asamblea nacional constituyente redacte la nueva constitución se la va a someter a referéndum para que el pueblo ecuatoriano la acepte y la rechace que es más democracia que aquello ¿qué va a pasar con el tema del casamiento gay en la asamblea? yo he dicho claramente que no estoy de acuerdo y esto es una opinión personal y en este caso aquí no tenemos en el movimiento del gobierno Alianza País no es que hay caudillos ni caciques la gente tiene criterios eso se discutirá democráticamente y en la propia asamblea creemos que hay que dar ciertas garantías a las relaciones estables incluso personas del mismo sexo pero sin llegar al matrimonio si creemos que esa figura debe ser para personas de diferente sexo o sea como una especie de unión civil por supuesto y que puedan heredar y que tengan todas las garantías pero no en matrimonio unión es estable no creemos que el matrimonio personalmente al menos tiene el matrimonio otras connotaciones tener una familia hijos etc usted hablaba recién del tema del movimiento y los partidos que me parece un tema interesante para tratar la democracia no es lo mejor que uno puede tener pero dentro de lo que a mí se me ocurre es lo único lo más gris pero lo que mejor tenemos que defender yo concuerdo totalmente con usted no es una maravilla pero es lo que tenemos pero cuidado confundimos democracia con elecciones en Ecuador en los últimos 28 años hemos tenido elecciones la democracia está todavía por inaugurarse no es un juego de palabras la asamblea nacional constituyente la vamos a inaugurar hay que democratizar la democracia en la escuela en el trabajo en todo claro los movimientos quizá por ser yo argentino me acercan a la idea de autoritarismo ¿por qué? porque el movimiento siempre es colectivo y tiene la idea también del enemigo digamos o tú estás conmigo o estás en mi contra el partido acepta la convivencia naturalmente el movimiento no el movimiento en general es totalizador ¿se ha visitado antes de Ecuador? he estado dos veces porque los partidos políticos aquí totalmente lo opuesto a lo que usted dice y los movimientos por el contrario siempre han tenido mucha más amplitud mucha más ausencia de jerarquización mucha más democracia interna cambio los partidos políticos aquí la gran mayoría son mafias organizadas para defender los intereses de un cacique nunca tienen elecciones internas si no es el hijo de la mami el cuñado el que dirige el partido es terrible también pueden ser mafias los movimientos ah si por supuesto no hay nada que garantice pero al menos en la experiencia ecuatoriana los movimientos han dado muestra de mayor democracia interna que los partidos al volver ¿por qué hace ese programa de cadena nacional los sábados? ¿por qué no hacerlo? porque yo tengo ganas de escuchar música el sábado a la tarde volvemos en un momento me encontré en estos días por supuesto a todo el mundo que me crucé le preguntaba ¿qué le preguntarías a Correa? bueno me encontré todo tipo de preguntas pero hubo algunas que me causaron extrañeza por ejemplo me encuentro con una chica que me dice yo lo apoyaba a Correa pero dejé de hacerlo a partir del incidente con el tema del tiburón me busqué busqué la ley busqué la ley del tiburón es raro la pesca incidental del tiburón ¿cómo? pesca incidental del tiburón suena que la van a autorizar de todos modos sea o no ilegal pero le pregunto una cosa ¿estaba prohibida la pesca incidental? ¿usted leyó el decreto anterior? no, no leí el decreto anterior ese es un grave error porque siempre ha estado permitida la pesca incidental por si acaso esa fue otra realidad entre comillas creada por la prensa con mala fe sobre todo por Diario del Universo y por este canal siempre ha habido tiburones capturados en la playa de Tarkin Manta resulta que la noche de mañana los tiburones se convirtieron en estrella de cine y cada tiburón capturado salía en primera página todo color de los periódicos algo increíble una mala fe total e hicieron creer que había un holocausto tiburonero y que habíamos autorizado la pesca del tiburón sepa usted Jorge que en este país siempre ha sido autorizada la pesca incidental es imposible prohibirla a no ser que prohibida la pesca claro pero que se hacía antes lo que pasa es que parece que el 80% de la pesca es incidental no, eso es una exageración tremenda a los pescadores artesanales en Estados Unidos manejan esas situaciones a los pescadores artesanales ni siquiera les conviene la pesca del tiburón más rentable la pesca del dorado el picudo etcétera no había controles para pesca incidental no había prohibición de los aparejos de pesca para tiburones palangre tiburonero etcétera se permitía la doble moral se prohibía la pesca de liberar del tiburón pero si se permitía la internación temporal de containers llenos de aletas de tiburón provenientes de México etcétera para enviarlos al Asia nosotros hemos prohibido todo aquello hemos hecho controles para la pesca incidental prohibimos el palangre tiburonero el sedal de acero que es el que el tiburón no puede romper sí, sí, eso lo vi uno de los artículos aumentamos de 7 a 17 los inspectores de pesca le hemos dado 4 camionetas antes no tenían nada pero ¿qué pasa? abolimos una barbaridad primero pídame que le entre mi título economista antes de sostener una barbaridad ¿sabe lo que se hacía antes? se le permitía la pesca incidental al pescador artesanal pero se le obligaba a quemar la aleta y a vender solo el cuerpo con lo cual perdía 4 quintas partes del valor del tiburón y ¿qué es lo que se producía? un contrabando pues lo que se hacía era el aleteo en alta mar y se contrabandeaban las aletas entonces de todos modos lo que había era pesca incidental sin control hoy se está controlando pero la mala fe llegó a tal nivel que nunca antes se había hecho allanamiento a casa de pescadores tres días después de firmar que entró en vigencia el decreto se allanaron tres casas de pescadores se capturaron dos toneladas de aletas la prensa lo sacó en primera página pero se le olvidó decir que eran aletas secas de tiburones capturados de uno a tres meses atrás es decir la muestra más fehaciente de que no había control alguno con el anterior decreto pero eso no lo dijo la prensa lo ha dicho públicamente pero cuánto salió contra nosotros y cuánto salen las rectificaciones o sea es una desproporción terrible ahí hubo total mala fe así que la chica que le preguntó eso le digo con todo cariño mi querida compañera estás totalmente equivocada por primera vez en la historia de este país en Ecuador continental existe control para la pesca incidental del tiburón ¿por qué hace ese programa de cadena nacional los sábados? ¿por qué no hacerlo? porque yo tengo ganas de escuchar música el sábado de la tarde no, no, no cambie de canal o de sincronía ¿por qué? y porque no es por cadena nacional no señor estoy equivocado para que veas lo mal informado que está ahora tenemos las radios se unen voluntariamente y tendremos 100 radios de las 800 que tiene el país no es por cadena nacional total de ninguna manera ni siquiera pagamos por eso no contratamos radio son las radios que voluntariamente en Ecuador hay radios del Estado hay radios a las que les caigo bien y se unen a las ¿ah sí? así las que no son de los banqueros porque por si acaso aquí hay grupos financieros que tienen hasta 60 frecuencias de radio mire yo estoy con Brecht vamos a decir esto en el canal de un banquero yo estoy con Bertolt Brecht en que es mucho mejor robar un banco que fundarlo de esto de esto no tengo ninguna duda menos ladrones el que roba un banco el que lo funda exacto no lo va a sacar nunca ¿por qué hace ese programa de cadena nacional los sábados? ¿por qué no hacerlo? porque yo tengo ganas de escuchar música el sábado a la tarde no, no, no cambie de canal o de sintonía no puedo ¿por qué? y porque no es por cadena nacional no señor estoy equivocado para que vean lo mal informado que está ahora tenemos las radios se unen voluntariamente y tendremos 100 radios de las 800 que tiene el país no es por cadena nacional total no señor de ninguna manera ni siquiera pagamos por eso no contratamos radio son las radios que voluntariamente en Ecuador hay radios del Estado hay radios a las que les caigo bien y se unen a la ¿ah sí? así las que no son de los banqueros porque por si acaso aquí hay grupos financieros que tienen hasta 60 frecuencias de radio mire yo estoy con Brecht vamos a decir esto en el canal de un banquero yo estoy con Bertolt Brecht en que es mucho mejor robar un banco que fundarlo de esto de esto no tengo ninguna duda menos ladrones el que roba un banco el que lo funda exacto no lo va a sacar nunca más entre el Amazonas Jorge Ortiz va a estar bravísimo con usted ahora escúcheme ¿qué ha hecho usted? para controlar a los banqueros en el país desde que presidente traté pasamos mandamos un proyecto de ley y todo el poder de la banca económico y político lo utilizó en el Congreso y lograron que se rechace nuestro proyecto y se apruebe una ley pregúntenle a los ciudadanos hoy estamos peor que antes quiere saber cuántos en dólares la tasa máxima para el microcrédito 44% por la barbaridad que aprobó el Congreso por presiones de la banca por eso necesitamos ir a la Asamblea Nacional Constituyente porque con este Congreso no se puede hacer absolutamente nada y tampoco se puede hacer nada para contener a esta banca cuyo poder político continúa intacto en ese caso tuvo más poder un banquero que usted no, el grupo de banqueros toda la asociación de bancos bueno, no importa eran muchos pero eran banqueros no eran presidentes por si acaso de los siete oiga pero si ganar las elecciones en este país no es ganar el poder precisamente por eso necesitamos la Asamblea Nacional Constituyente para acabar con esos poderes fácticos que están en los grupos económicos en ciertos medios de comunicación que se han creído dueños del país en la partidocracia etcétera ahora, a mí me alienta escucharle hablar de ciertos medios no de todos los medios porque es que la sensación que da desde afuera es que usted habla sobre todos los medios gracias a sus colegas de los medios de comunicación que son los que generalizan y sacan de contexto como académicos yo me cuido mucho yo me cuido mucho de generalizar pero por ejemplo si yo digo hay periodistas corruptos ¿cuál es el titular de día siguiente? Correa llamó corrupto a todos los periodistas ese es el titular entonces lo sacan de contexto y es culpa de los periodistas mismos va a buscar la reelección mire, eso para mí es lo menos importante lo que menos sueño nos quita es aquello yo siempre he sostenido que no entiendo por qué hay reelección inmediata para concejales consejeros alcaldes prefectos diputados menos presidente y vicepresidente antes de ser hombre público antes de ser ministro como académico y la explicación que daba aquello era la mediocridad de nuestra clase política que todos querían su pedacito de torta y su oportunidad ahora no me voy a contradecir con lo que siempre he pensado pero créame que es lo que menos le importa al gobierno nacional que estamos por un proyecto histórico no por hacer reelejir una persona no hacerla reelejir no porque justamente una de las cosas si uno trata de renovar la clase política algo que conspira contra esa renovación es la reelección si uno directamente la quitara de todos los cargos si hay un buen gobierno para renovarlo no voy a reelejir ese gobierno es tremendamente peligroso pero insisto que no aparezca esto como que si estamos impulsando la reelección lo que menos nos interesa este es un proyecto histórico queremos una patria nueva no hacer reelejir a un fulano con esto de las campañas de la derecha contra los distintos gobiernos hoy me acordaba la tarde de un libro de Neruda que se llama Confieso que he vivido claro que lo hemos leído usted lo habrá leído seguramente es su biografía por favor ahí él cuenta una cosa que es increíble que es muy ingenua y muy terrible él un día encuentra a la mucama de su casa enterrando uno de los dos vestidos que tenía porque le habían dicho que iba a venir el comunismo y le iba a quitar uno de los dos de ese pasaje no me acuerdo como hace 20 años creía que se refería al evento de la mucama cuando él era embajador no me acuerdo en Rangún en Malasia no 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 el episodio que estuvo con la mucama no 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 yo le digo esto de los vestidos es increíble como a veces a partir de la ingenuidad de la gente se abusa el poder de ella yo aquí he escuchado otro tipo de cosas sobre Ecuador por ejemplo que se va a abolir la propiedad privada bueno díganme usted que piensa hacer con la propiedad privada y a su altura todavía creen esas cosas yo le estoy preguntando bueno la propaganda por si acaso apropiando los oposiciones son malos yo también creo que todos los presidentes no son malos pero yo creo que todos los políticos los politiqueros son malos por eso no me considero político en el buen sentido de la palabra ahora si me considero politiquero de los que siempre hablan de Ecuador de ninguna manera así que critiquen nomás a los políticos que yo le hago barra en todo caso mire la campaña en contra que nos están haciendo es que vamos a desdolarizar que el socialismo significa que si tiene dos carros le quito uno si tiene dos terrenos le quito uno cuál es nuestra tranquilidad que lo mismo dieran la segunda vuelta electoral y ganamos con la victoria más amplia de las últimas tres décadas así que creo que es un recurso de desesperación y que nadie pues algo inteligente se va a creer esa barbaridad ¿va a haber una reformulación del concepto de propiedad en la constituyente? no la propiedad privada va a estar más que garantizada y debidamente garantizada hoy no tiene garantía con la corrupción del sistema de justicia con los abusos de la partidocracia etcétera lo que usted dice en la dolarización usted querría desdolarizar la gente no quiere desdolarizar por lo que me dicen aquí bueno no es tan cierto eso ahora la lógica individual es diferente a la lógica colectiva por eso existe la micro y la macro usted como economista ¿desdolarizaría? si yo pudiera por supuesto pero eso no puede crear hasta una guerra civil por eso hemos dicho en los cuatro años de gobierno y la gente ha aprendido a creernos se mantendrá la dolarización pero cuidado que ese argumento es que la gente no quiere salir de dólares pregunte si la gente quiere pagar impuestos entonces eliminemos los impuestos y el país se va a la quiebra esa es la diferencia entre la visión micro y la visión macro los que sabemos economía entendemos claramente esa visión pero hay algunos economistas que repiten esa barbaridad de que la gente no quiere dejar los dólares o sea no se les ha ocurrido que por eso existe la macroeconomía precisamente ¿qué lo une a Chávez? bueno una gran amistad al igual que Michelle Bachelet al igual que Tabaré Vázquez al igual que Néstor Kirchner al igual que Lula da Silva Alan García bueno pero las amistades entre presidentes son para el público algo que sucede cuando se sacan fotos o cuando se encuentran no son amistades amistades o si lo es usted lo llama por teléfono habla con él yo creo que consultan cosas se hacen chistes existe una gran camaradería entre los presidentes de América Latina una gran armonía una gran coincidencia yo creo que hay una amistad sincera entre la gran mayoría de presidentes sobre todo de Sudamérica usted antes hablaba en términos críticos de la violencia política usted haría se sentaría con la FARC para negociar el tema de los rehenes bueno si Colombia me pidiera intervenir para remediar en algo la tragedia colombiana con todo gusto o sea siempre estamos dispuestos a servir para solucionar el conflicto colombiano que dicho sea de paso nos afecta grandemente al volver ¿qué piensa de la despenalización de la droga? pregunta no complicada comprometedora volvemos en un momento ¿qué piensa de la despenalización de la droga? pregunta no complicada comprometedora si pero usted sabe que yo creo que yo creo que si hay algo que tendríamos que discutir en América del Sur yo también creo eso en los próximos 20 años es eso y que quienes están en contra son los narcos le cuento una anécdota no los médicos si quiere una analogía histórica el problema de la droga es exactamente similar al problema del alcohol en los años 20 en Estados Unidos y es la única enmienda en la constitución de Estados Unidos que ha sido derogada la prohibición del alcohol ¿por qué? porque vieron que se elevó el precio del alcohol se formaron mafias violencia no había control de la calidad etc y decidieron despenalizar el alcohol exactamente lo mismo el problema de la droga con una diferencia el alcohol lo producían los mismos norteamericanos la droga lo producen latinoamericanos así que bombardeen no más claro ¿se le va a pasar en algún momento su enojo con la prensa o van a ser cuatro años de enojo con la prensa? vea yo le insisto no es enojo no es enojo no es estrategia yo digo lo que pienso y creo que por eso la gente nos quiere porque sienten como nosotros sentimos y si hay algo malo en la prensa se lo diremos y si hay algo bueno también se lo diremos y por si acaso tenemos grandes amigos periodistas y muchos de ellos colaborando dentro del gobierno en algunas conferencias de prensa ustedes no han dejado preguntar han dicho solo lo que querían decir sin que los periodistas preguntaran se ha planteado esta discusión no solo ustedes también en Argentina han hecho lo mismo yo lo que creo es que si a uno no lo dejan preguntar uno se tiene que ir porque para eso estamos digamos estamos para preguntar usted debe vivir en Ecuador mire en todo esto se aprende hemos pagado derecho de piso alguna vez precisamente por ese bombardeo de la prensa que no respetamos la libertad de expresión etcétera se nos ocurrió hacer un panel sobre libertad de expresión y invitamos dos periodistas opuestos opositores al gobierno pero creíamos que iban a tener el más mínimo respeto por el presidente yo le puedo prestar el video del insolente que lo tuve que votar de ese panel pero ya dos veces no nos hacen la misma cosa yo no me voy a exponer nuevamente a un majadero como aquel entonces ese es el problema o como el episodio de aquel de esta señorita y que quiere que le pregunte porque a usted solamente le gusta que le pregunte lo que quiere Correa eso no se dio aislado antes de eso hubo tres periodistas a los que usted les dijo les dijo algo y no le respondió no le respondí pero no le gustaba la respuesta insistían entonces tres veces usted lo ha dicho tres veces me preguntaron lo mismo y la cuarta vez esa periodista un poco pasadita de peso lo que dice es que quiere que le pregunte porque a usted solo le gusta que le pregunten lo que quiere tú nada más dirías así pues uno no puede exponerse esas cosas aquí no entienden los periodistas que entrevistar no es agredir es preguntar mientras más agresivos son mientras más machitos se parecen creen que son mejores periodistas y ese es un problema grave esa es la anti entrevista cuanto más agresiva es una entrevista más se cierra el otro menos quiere contestar pero vaya vea por las entrevistadoras del primer mundo cuando agreden gracias a ustedes guarde fundamedios presentó medios país y asamblea jornadas de reflexión y ha a a a a a a a a